¡Atención! Este vídeo viene cargadito bien de drama, drama full. Si eres una persona sensible, si te jode que esté todo el puto día quejándome, o si simplemente te molesta que yo esté aquí soltando mis mierdas, por favor, se ruega continuar el siguiente vídeo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Echaba de menos a ser un tenemos que hablar. Siento que cuando hay reality estoy tan absorto... Se dice así. Acabo de quedar fatal, pero yo creo que sí, lo he dicho de puta madre. Estoy tan metido en el reality que me olvido muchas veces de hablar con ustedes cara a cara, ¿no? Y creo que es importantísimo esta sección, porque aquí es donde me desahogo, aquí es donde les cuento a ustedes todas mis penas, y bueno, luego hablaremos de ese tema porque hay gente que me ha dicho, Holly, es que en esta sección solo te queja ella, por eso se llama, tenemos que hablar. Si no, le diría a ti, asiéntate que te lo cuento, o algo así. Me buscaría un nombre más original. Pero bueno, en este vídeo te voy a contar prácticamente unas cositas que me tienen un poco molesto. También he de advertir que voy a estar un poquito intenso, porque como saben estoy a dieta y estoy que muerdo. Entonces, perdónenme que esté tan intenso y tan venido arriba, pero es que la verdad es que quería grabar este vídeo, no sabía cómo grabarlo ni dónde meterlo, y a veces meto pequeñas pinceladas de lo que quiero decir en los vídeos de la Isla de las Tentaciones, pero creo que también sentarme de manera relajada, hacerles compañía, y que me oigan los que me quieren oír, porque yo soy consciente de que cuando no es de un reality, mi vídeo lo ve un 10% y mucho es. Así que nada, vamos a comenzar porque tengo muchas cosas que contar. Bien, el motivo de este vídeo es porque creo que a veces a las personas que están al otro lado, es decir, los que me están enviando, vamos a hablar de un 0,01%, ¿vale? No, el 99,01% o el 99,9% de la gente es sana, es divertida, viene aquí a pasar un buen rato, nos lo pasamos de PM, o sea, de verdad, encantadísimo con los comentarios que estoy recibiendo últimamente en su mayoría, por no decir prácticamente todos, pero siempre hay alguno que se sale del tiesto. Digo esto porque creo que ya estamos llegando a unos límites donde confundimos un poquito las cosas, y yo quiero explicarles a ustedes lo que se siente estando a este lado de la pantalla, que muchas veces ustedes no lo saben, porque mi drama, a veces cojo alguna captura y lo pongo por Instagram para que ustedes vean, por cierto, síganme por Instagram, que es donde comparto toda mi morralla, para que ustedes vean las cosas que yo tengo que aguantar a veces, ¿no? Y no estamos hablando de cosas del tipo, Alex no está bien encuadrada la imagen, que no lo está, pero son cosas más delicadas. Y para que ustedes se pongan un poquito en mi piel, y, por ejemplo, ustedes pónganse en la situación de tener que aguantar esto. A mí me da mucha rabia, por ejemplo, cuando le dicen a una cajera, a un reponedor, a alguien que trabaja en una tienda de ropa, oh, pues te aguantas, es lo que tiene trabajar cara al público. Ya, pero es que yo no tengo la culpa de que muchas personas sean muy correctas y un pequeño porcentaje no lo sea y tener que aguantarlo y mamar que el día de trabajo. ¿Verdad que nos hemos visto en esa situación de tener que aguantar a alguien insoportable y de que porque estás en tu puesto de trabajo tienes que mantener las formas? Bien, partiendo de esta base, les voy a comentar una serie de comentarios, unos más graves, otros menos graves y otros en plan anecdótico, para que ustedes sepan el tipo de cosas que se tiene que aguantar en este lado. Que cuando dicen que es fácil hacer vídeos, primero, no es fácil por las horas que hay que dedicarle, porque primero yo me veo la gala, y mientras muchas de las personas se van a dormir, yo me quedo grabando. Los vídeos cada vez los estoy haciendo más largos porque tienen mejor acogida. La edición, por su parte, es más larga, porque ustedes así reclaman el vídeo. Largo y con mucha información. Entonces, claro, para ti es una diversión y que si a lo mejor te aburre ese día lo apagas y tal, pues a mí me ha supuesto incluso quedarme sin el cumpleaños de una de mis mejores amigas. ¿Vale? Porque yo me tengo que quedar aquí, tengo que grabar, tengo que editar, como cualquier trabajo normal. Acá hay gente que no le termina de quedar claro que esto es un trabajo. Bien, partiendo de la base de que yo considero esto un trabajo, que me considero mi propio jefe, que me he despedido a mí mismo cuatro veces, una por año, no está mal, ¿no? Pero bueno, ya prácticamente me voy a... Dentro de poco me hago fijo. Bueno, echarle un poquito de humor a la cosa, tampoco es esto un velatorio, pero quiero que ustedes sepan algunas de las cosas que tenemos que aguantar los que estamos aquí sentados. Lo primero, y es lo que a nadie nos gusta, es el tono imperativo en el que se nos habla muchas veces. Por ejemplo, haz los vídeos más cortos, perdona. Ve al grano, perdona. Te enrollas mucho, perdona. El 99% de mi audiencia está aquí porque le gusta cómo hago los vídeos. Yo lo siento, si tú quieres que vaya al grano, yo cuando quiero ir al grano me pongo en Google quiénes van a ir a Supervivientes y me lo empapó y me lo leo en dos o tres minutos. Si vengo a un vídeo y veo la duración del vídeo y el que lo está contando me gusta, me quedo. Y si no me gusta, me voy a otro canal. Yo no le amargo la vida a nadie en cuanto a su contenido. Sí que es verdad que todos podemos pensar en nuestra casa algunos de la gana, pero hay que recordar una cosa que muchas de estas personas, que obviamente la mayoría de los que están aquí no son, porque por eso están aquí, porque me apoyan, porque les gusta lo que hago, porque apoyan mi contenido sobre todo, no entienden. Y es que las personas que estamos al otro lado de la pantalla, o sea, el que está aquí, un servidor, pues tiene sentimientos. Y la verdad es que a mí que intenten echar por tierra mi puto trabajo me sienta mal. Me ha sentado mal desde que soy camarero de piso, no hace falta que les recuerde a ustedes que yo no he sido alguien que ha salido de la nada, que se aburría en casa y tal. Yo estuve mucho tiempo y los que llevan aquí toda la vida del canal lo saben, compaginando mi trabajo de camarero de piso, en la hotelería, para quien no lo sepa, son los chicos y las chicas que limpian las habitaciones de los hoteles, un trabajo muy duro, en ocasiones precario. En mi caso ha sido muy duro, pero precario sí que no ha sido. Entonces yo sé lo que me cuesta ganar hasta un euro. Partamos de esa base para que queden todas las cositas bien claras. Luego cuando estuve de socorrista también tuve que soportar esa presión. Luego de fotógrafo, de diseñador gráfico, de fotógrafo sobre todo he vivido mucho esa presión de que siento como que a veces no se valoraba mi trabajo, en plan comentarios al azar. ¿En serio me vas a cobrar por eso? A ver, dos fotos las puedes echar. Sí, yo te puedo echar dos fotos y te las puedo retocar, pero me las vas a pagar. Hombre, ya te digo yo a ti que sí, es mi trabajo. Me gasté una pasta sacándome, bueno, el de fotografía, lo tuve que dejar porque se acabó el dinero, básicamente. Pero el de diseño gráfico, me dejé una pasta en materiales. Me costó horrores terminarlo. Mi amiga Thais tuvo que tirar de mí porque ya yo no podía más, porque digo, se me está haciendo muy cuesta arriba el ciclo. Y al final lo sacamos y yo gracias a ella. Entonces sé lo que me cuesta ganarme cada euro que tengo en mi bolsillo. Y sienta mal, ¿no? Ustedes pónganse en el ejemplo de que ustedes se dedican a hacer unas tartas preciosas y que la gente le dice Demasiados pisos para una tarta. Vale, pero ¿te crees que hago la tarta solo para ti? ¿No crees que pueda haber una inmensidad de clientes que quieran una tarta de tres pisos? Bueno, voy a dejar de poner ejemplos de comida porque, claro. Hijo, pongo otro ejemplo. Pongo, yo que sé, un mecánico. ¿Sabes? Estoy aquí despareando y viniendo más arriba y hablando de comer. Es que es mi mundo. La verdad es que he hecho mucho de menos comer lo que me da la gana sin mirar la báscula. Pero hay que cortarse también por la estabilidad de uno y sobre todo por el acoso que he recibido hacia mi físico no solo aquí en las redes sociales sino de un entorno más personal. Vamos a decirlo así, no quiero pringar a nadie pero lo digo claramente. La gente de tu entorno también ofende. No solo los que están al otro lado de la pantalla. Entonces digamos que a uno que le digan cómo tiene que hacer su trabajo cuando ves que la mayoría de los... Vamos a llamar los clientes, en este caso espectadores están contentos con tu contenido pues sí que molesta porque no hacemos los vídeos. Los youtubers no hacemos los vídeos para una persona en concreto. Yo soy una sola persona tengo un solo punto de vista y una sola manera de comunicar las cosas. Si no te gusta mi manera de comunicar las cosas hay 800 canales ahora mismo comentando la isla de las tentaciones. O supervivientes o yo qué sé o ya es mediodía lo que les guste. No entiendo la necesidad de hacer sentir incómodo al youtuber. Yo hice una encuesta y creo que el 84-86% no me hagan mucho caso porque los votos van variando porque la gente sigue votando. Yo no me lo explico. Pero bueno y la gente dijo que quería vídeos más largos. Yo me debo a la audiencia que tengo aquí. Yo sintiéndolo mucho si una persona un día no tiene tiempo para ver el vídeo completo si la persona no quiere pegarse un vídeo de 40 minutos pues cariño mío seguro que habrán muchísimos canales muy profesionales que harán vídeos más cortos más concisos y con la noticia al grano. Yo me niego porque ya que tengo que estar mamándome la puñetera gala cuatro horas que menos que sentarme aquí 40-50 minutos a soltar lo que me dé la gana. El que quiera que lo vea y el que se vaya a su casa. Lo que no entiendo es la necesidad imperiosa por eso dije lo de imperativo la necesidad imperiosa que tienen algunas personas de que tú te enteres de lo que piensan de tu vídeo pero es que y no solo a ver porque ahora a veces sí pero seguro que cuando te dicen que es muy bueno muy bueno el vídeo no te importa es que es como todo el mundo no me estén jodiendo a ti que te agrada más que te digan buenos días o vete a la mierda a mí depende de quien me lo diga también es verdad que a veces el vete a la mierda me lo tomo como un piropo según de quien venga pero tú para otra vez dicen es que parece que te molestan los comentarios que no te bailan el agua y los que te bailan el agua te encantan pues como a todo el mundo coño en qué momentos han pensado que a mí me la resbala lo bueno y lo mal pum pum yo lo leo todo y a veces cuando te pillan un poquito bajo de moral la gente sabe donde meter el dedo para hacer daño yo sé que estos comentarios los voy a tener toda la vida pero hay otros comentarios que sí que no son tóxicos ni son negativos que también pueden herir la sensibilidad de la persona o sea yo entiendo que o sea y ustedes tienen que entender que yo todos los días no tengo el mismo estado de ánimo yo entiendo que un día tú me ves a un faller me tomé de repente empiezo a hacer comparaciones con películas me vuelvo loco y a lo mejor en otro vídeo estoy más apagado porque también a las horas que grabo hay que entender que la energía de uno está un poquito bajo cero y hay que entender un poco eso ay Ale ya no tienes la misma chispa de antes no es que tenga la misma chispa de antes es que realmente un reality te va desgastando y al final cuando ya llegas casi a la a la final del reality llegas con las energías un poquito bajo mínimo eso para que ustedes sepan también que no siempre puedo estar en todos los vídeos joder que soy una persona y tengo emociones no estoy actuando o sea el que está aquí es el que te vas a encontrar si me invitas a un McDonald's yo te dejo caer la la oferta de que alguien me invita a un Bismarck yo te invito al café o bueno para equiparar tú me invitas un Bismarck y luego nos vamos al queba invito yo pero que me voy pa' un lado puñetera chiqui a cojones puta escalera bueno pues eso que que tienen que entender también que a uno que que le estén todo el rato intentando echar el trabajo por tierra molesta bastante yo que quieren que les diga si quiero a alguien que me diga como hacer mi trabajo que me guionice que me diga unas pautas que me diga lo que tengo que hacer yo me vuelvo a camarero de piso cobro el doble vivo tranquilito mi puñetera vida tengo mis tres pagas extras al año mis dos meses bueno mes y medio de vacaciones dos meses hace años bueno yo nunca tuve dos meses de vacaciones trabajando de camarero de piso y vivo la vida tranquilito saben es que tampoco tampoco quiero sacar de quicio este tema pero quiero que ustedes me entiendan no voy a ahondar en el tema de las personas que afianzándose en una educación presunta educación o supuestamente un buen rollo que chachi pistachi porque me encantan tus vídeos ya empiezan a meterse con mi físico en plan te tienes que cortar con la comida porque se te está poniendo cara de pan que no sé estupendo y maravilloso yo tengo espejo y no solo tengo espejo sino que tengo báscula tengo ojos saben porque yo todavía de aquí para abajo me veo también es verdad que tampoco me veo tan mal porque yo sigo mirando para abajo y me veo la chorra cuando me baño indicativo de que tampoco estoy tan desorbitado como algunas personas creen no voy a poner la excusa de que la cámara engorda no sé cuántos kilos mira no lo voy a poner porque no me lo creo ni bueno sí que es verdad porque ensancha eso dicen yo no he estado en la tele como para comprobarlo pero bueno voy a obviar eso porque sería indagar ya en lo que me ha llevado a tomar la decisión de matarme a hacer deporte y bajar de peso pero bueno ténganlo presente también que esos comentarios duelen mucho siguientes cosas que no es que duelan ni que molesten pero sí que es como esto ya es una tontería esto es algo ya más personal y me he dado cuenta de que hay personas que de verdad se cohiben a sí mismas de comentar y yo sinceramente lo digo claramente a mí lo que más me motivan más que las propias visitas para subir vídeos son los comentarios si yo veo que el vídeo tiene muchas visitas y luego tiene 30 comentarios yo me vengo abajo porque a mí me gusta leer lo que piensa la gente yo sé que solo doy un corazón también tengo que entender que 160 comentarios no puedo responder porque muchas veces me ha encantado el vídeo y tal y con el corazón yo creo que están más que satisfechos con saber que lo he leído estoy de acuerdo contigo y si algún día alguien por alguna circunstancia personal o algo muy específico necesita mi atención en ese comentario yo suelo contestar e intentar dar apoyo o felicitar o lo que sea sabes no tiene por qué ser algo negativo a la persona en cuestión porque yo a mis suscriptores sí que los cuido lo que pasa es que he notado que algunos suscriptores no quieren que les cuiden y se cortan de comentar por miedo a que yo les bloqueo algo por decir algo que no va a favor de lo que estoy haciendo en un vídeo me estoy liando pero se lo explico comentarios del tipo hay Alex discúlpame o Alex mira perdón pero yo no puedo con X personaje que tú estás defendiendo porque me tienes que pedir perdón comenta libremente si eres una persona educada eres una persona que está yo que sé ¿saben lo que le digo? ay Alex yo sé que te encanta yo que sé en su momento Miriam Saavedra pero yo no puedo con ella discúlpame espero que no te lo tome ¿por qué me voy a tomar yo a mal? que yo esté dando mi opinión y ustedes me den su opinión el problema no viene con las opiniones a mí me puedes decir lo que quieras de cualquier personaje famoso a mí el problema me viene cuando te llevas a lo personal el defender a un personaje que te gusta a ti y que no te guste el que yo defiendo es decir si vas a defender a Tom Bruce a Dara Molinero a quien sea digo más o menos los que han tenido un poquito así de protagonismo en cuanto a heiterismo en este canal pues si no te gusta mi opinión me lo dices pues yo apoyo muchísimo a Dara por esto por esto y por esto y yo te voy a dar un corazón porque lo he hecho lo que no voy a hacer es que pues tú no sabes una mierda porque no sé qué porque mira en el programa siguen no 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 a ustedes se están equivocando esa no es la forma de hacer las cosas tú no puedes imponerme a mí que me guste un personaje también una chica me dijo muy educadamente pero que considero que no tiene la razón pero fue muy educada las cosas como son que me dijo que a lo mejor tendría que tener un poquito de consideración y hablar bien de un determinado personaje no lo voy a decir porque si no el comentario es muy obvio pero es de un concursante que va a entrar a supervivientes es presuntamente mi palabra favorita y yo me paro a pensar y digo no no voy a hablar viendo un concursante que me cae mal solo porque atraiga a ese sector de la población que le cae bien ese personaje entonces ya no estoy siendo yo estoy siendo un robot que está diciendo todo para contentar a todo el mundo y que todo el mundo se vaya con una buena sensación a la cama y cariño yo no soy un ferrero rocher al otro ejemplo de comida es que de verdad todo señales señales de que te salte la dieta alejandro sáctate la dieta ahí al final no cayó la oreo pero cayeron cuatro galletas de dinosaurio lo siento es pecado padre una vez en dos semanas matadme pero bueno retomando el tema serio ustedes se imaginan que yo me pusiera aquí a regalarle los oídos a todo el mundo y yo me tragara mi opinión entonces para que tengo un canal para eso me voy al plato de tele 5 que me dicen tú hoy defiendes a este a este a este y atacas a este y este y me llevo bueno una pasta no porque yo creo que cobrarán ellos lo mismo por gala que yo por vídeo pero también es una cosa que vamos a ver vamos a ser racionales un momento si tú ves un canal es porque te gusta si el canal empieza a decir lo que a la gente le gusta ya esa persona no te parecería auténtica porque yo creo que lo que suele gustar de lo que yo hago en el canal es que yo pues vaya con quien me da la gana y me desligo de quien me da la gana y si apoyo a alguien a muerte y luego lo dejo de apoyar porque para mi gusto personal que soy el que está dando la opinión la ha cagado pues le retiro mi apoyo yo no soy un juez no soy un presentador no soy Pedro Piquera no estoy aquí para informar a la gente estoy aquí para pasármelo bien haciéndote un resumen contándote lo que yo he visto en la isla de las tentaciones o en supervivientes o en GH Duo o en el tiempo del descuento si yo de repente empiezo ay que buen tío no sé quién que no sé cuánto y en el fondo estoy pensando me cae como el culo yo no estoy haciendo un contenido de calidad estoy haciendo un contenido para regalarle los oídos a los phantoms y no no me da la gana yo tengo aquí muchos fans de aara que saben que ya yo por último no apoyaba a aara y sin embargo aquí siguen ¿por qué? pues porque este chico que soy yo tiene su opinión y esas personas tienen el suyo y en eso consiste ser una persona adulta en saber que la sinceridad no es que esté sobrevalorada pero parte de ser una persona educada consiste en saber decir lo que se tiene que decir en cada momento las personas que dicen siempre lo que piensan y en el tono que le da la gana no son más maduras son prepotentes entonces eso es otra de las cosas que me tienen disgustado que me intenten imponer ya no solo como tengo que hacer mi trabajo sino lo que tengo que decir yo no soy el Truman ¿sabes? no estoy en el show entonces yo sé lo que me van a decir muchos de los comentarios es que los estoy viendo he viajado al futuro con mis cartas de pesadientes de navidad y estoy viendo a Alex pasar de lo que diga la gente que tú sigas sí porque no yo eso lo entiendo pero ustedes también tienen que entender que o yo me desahogo o termino explotando porque desde que empezó la pandemia el tema de los comentarios super agresivos yo no voy a hablar ya porque incluso mi novio se tuvo que defender en un vídeo que hice el tag del novio defendiéndose porque una nos acusó de lo más grande que se puede acusar y tengo constancia de que no soy el único al que le está pasando ahora mismo en YouTube se nos va un poco la olla se nos va bastante eso de juzgar a las personas y creernos que porque me estás viendo en un vídeo y ya tienes derecho a insultarme y más peligroso me parece esa gente que dice pues si no te gusta que te digan las cosas vete de las redes sociales claro yo me tengo que ir de mi trabajo de mi puesto de trabajo con el cual estoy pagando no solo mi factura sino mi ingreso mis impuestos como todo el mundo estoy pagando yo mis impuestos para tener que aguantar a cuatro personas que están desequilibradas de la cabeza y que no saben comportarse en las redes sociales pues déjenme que les diga que esto se está recrudeciendo YouTube cada vez toma más medidas con respecto a estas cosas antes estábamos muy desprotegidos hasta el punto que a mí me han llegado ustedes lo saben que lo he contado nosotros tenemos que hablar que a mí me han llevado a amenazar de muerte y todo y alguien que me tiene que conocer porque sabe dónde vivo perfectamente o sea que atando cabos tú sabes que ya es una entonces lo que les digo ¿por qué tengo que aguantar yo eso? ah vete de las redes sociales y no es más fácil que la gente que no es apta para estar en redes sociales porque no se sabe comportar porque son agresivas se vayan ellas de las redes sociales nos tenemos que ir los que creamos contenido para una inmensa mayoría de público que son audiencias sanas una audiencia que siempre está pendiente de cuando sube vídeo gente que hasta le pone like al vídeo sin verlo porque le da igual lo que vayas a decir porque aunque no estén de acuerdo contigo saben que le vas a dar un buen rato de entretenimiento entonces me pregunto yo ¿soy yo el que se tiene que ir de aquí? no básicamente no porque es como si yo le digo ahora a una cajera es que le pongo el ejemplo de la cajera porque es el ejemplo que me pusieron a mí y es verdad le digo una cajera mira no me gusta como atiendes porque no te largas del puto supermercado porque no te va no porque a lo mejor hay una fila de personas esperando a que esa cajera les atienda porque le gusta como atiende esa cajera y yo no tengo derecho de jugar con el pan de nadie que eso es lo que la gente no le ha quedado muy claro después de tantos años usando redes sociales a partir de la cuarentena esto se ha recrudecido esto se ha hecho un puto infierno tengo constancia de que más compañeros y compañeras están pasando por lo mismo a diario y tal porque yo entiendo que haya gente que se siente mal y que ya empieza a estar harta de estar en casa y que esa frustración la tiene que canalizar te compras un puto saco de boxeo pero a mí nadie va a venir a hacerme sentir mal primero porque yo he tenido que aprender a llevar esta situación también yo no estoy de paseo ni me pasé el tiempo que estuvimos todos en cuarentena me lo pasé yendo a Malibú en mi yate o sea yo también estaba aquí en casa y para mí estar en casa no es un problema pero el hecho de que por ejemplo estar encerrado en casa sin que mi pareja por ejemplo pueda ir a trabajar y yo no tener mis huecos para grabar y tal para mí si es un problema porque yo necesito un espacio para estar yo solo porque soy una persona que aquí donde me ven soy bastante solitario y yo estaba también estresado y yo no lo he pagado con nadie yo seguí haciendo mi contenido hice vídeo diario recuerdo que hice vídeo de lunes a sábado además hice 6 vídeos a la semana cosa que ustedes nunca habían visto en el canal porque siempre he subido vídeo día sí día no esa es la dinámica del canal y me estaba esforzando y lo que recibía por parte de algunas personas era eso pues peta la mierda pues muérete pues puto gordo y yo he notado que a medida que ha ido avanzando el tema de la pandemia se ha recrudecido más yo lo entiendo yo también leo en los periódicos sé que también esto está pasando factura que los psicólogos no dan abasto yo lo entiendo pero es que tú también como persona por favor te puedes autocontrolar y te lo está diciendo alguien que lleva 12 años 13 años casi ya con ansiedad depresión con cuadros de melancolía que es como una versión más crónica más corta pero más intensa de la depresión y con un trastorno de ansiedad generalizada entonces te lo estoy diciendo yo que he tenido que aprender a canalizar mis emociones para que no me superen y para no tirarme por una ventana pues por favor si tienen esa necesidad de odio cierren las redes sociales griten por la ventana rompe un cenicero sabe cómene la bola a tus amigos a tus amigas a tu entorno que son los que te tienen que aguantar pero venir a amenazar a insultar porque estás estás mal emocionalmente me parece de cobarde una cosa tal luego también están las personas y ya con esto a cabo que les creo que les estoy volviendo un poquito locos y locas son las personas que disfrazan un comentario troll o hater de crítica constructiva me explico que sepas que no estás nada acertado en el vídeo porque lo que has dicho de esta persona no es así porque a mí me gusta y a la gente como yo le gusta es una crítica constructiva no, no es una crítica constructiva es un punto de vista personal crítica constructiva es el muchacho que una vez me dijo que el volumen estaba demasiado bajo en ese vídeo que por favor lo corrigiera porque ni con casco se escuchaba alto eso es una crítica constructiva un consejo que yo necesito escuchar crítica constructiva Alex se te olvidó fijar el comentario con los canales de tus compañeras eso es una crítica constructiva el fondo se ve muy oscuro de verdad y cuando yo veo que ese comentario es apoyado porque yo tampoco puedo poner un fondo que le gusta a todo el mundo yo tengo aquí a la otra porque me gusta a mí básicamente tal oye Alex que no se escucha no se ve bien son críticas constructivas pero a mí que me diga ve tal grano no te enroyes tanto eso no es una puta crítica constructiva eso es tu puto puto punto de opinión y ¿qué quieren que les diga? los likes dislikes y comentarios no se refleja una inmensa mayoría de gente disgustada porque yo en un vídeo empiece pam 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 a cortar el bacalao luego haga así y empieza a desvariar ustedes se imaginan invitar a un grupo de 10 personas a tu casa es un ejemplo tonto pero es un ejemplo y que todo el mundo te diga que bonita tienes la casa y que una sola persona te diga ese cuadro ahí no me gusta ese cuadro no tendría que estar ahí tendría que estar en el otro lado tú cambiarías el cuadro de tu casa porque venga una persona de fuera mientras todo el mundo está fascinado con el cuadro que tú has hecho que has colgado y que tú mismo o misma estás encantado con dónde está ese cuadro pues no cariño es que no y yo no le digo a nadie cómo tiene que comentar simplemente pido educación respeto y ya está y que se lo pasen bien comentando porque hay veces que da gusto leer los comentarios de gente que empieza ahí y que son peores que yo a la hora de sacar parecidos a los famosos a poner ejemplos de películas a poner ejemplos de como por ejemplo jay zombie j pokemon son zombies no sé el nombre sé su nombre personal porque lo sigo en instagram pero no sé su nombre exactamente en youtube que siempre tiene una salida que lo flipas pero también es verdad que hay gente que empieza a desvariar te deja un testamento que encima yo me tengo que leer el testamento para saber en qué consiste el malestar de esa persona y básicamente es que no le gusta tu cara que no le gusta como relata las noticias pues señor señora apague el vídeo y vayas a otro puto canal yo cuando estoy en tele 5 viéndolo y me dicen a las 3 de la tarde hora canaria que van a dar una noticia bomba y no me la dan hasta las 7 y media 8 de la tarde hora canaria yo no llamo a tele 5 y digo mira con la princesa peach mira se pueden dar un poquito de prisa pueden ir un poquito al grano a que tú no lo haces ah claro pero es que tele 5 es una cadena y tú eres un canal no te olvides que este es mi canal y esa es su cadena y cada uno en su trabajo hace lo que le da la puñetera gana si tú quieres hacer las cosas como te gustan te abres tu propio canal es básicamente lo que pienso en fin que estoy bastante molesto y ahora dirán Alex no es para tanto ustedes piensen que estos comentarios son a diario son muy pocos digamos que son uno o dos como mucho a lo mejor dos incluso un día pueden haber tres o cuatro sobre todo en los vídeos de Isabel Pantoja que hay gente que comenta en esos vídeos que no son suscriptores del canal ojo que esto también lo tengo que dejar claro que es que encima los que vienen imponiendo su punto de vista los que vienen exigiendo que tú vayas al grano que no sé qué no son ni tus suscriptores y aunque lo fueran tampoco tienen derecho yo he tenido que vivir como suscriptores por ser suscriptores de toda la vida pues los he tenido que bloquear porque se empiezan a coger confianza se creen ya como parte esencial del canal y créanme señores y señores lo esencial de este canal y a ver ahora me va a decir egocéntrico de todo pero es que soy yo que soy el que graba los vídeos porque tú comentarás un vídeo hoy y no lo comentarás mañana y hay gente aquí que es bueno como lo vale y ha desaparecido de la noche a la mañana porque se cansan porque no sigue el formato o porque ya no le interesa mi punto de vista y es totalmente lícito yo no me puedo casar con nadie y nadie tiene derecho a que porque yo te ponga corazón siempre porque te haya dado mi telegram o mi instagram y hablemos por privado creerte que ya tú tienes la potestad de decirme a mí lo que te dé la gana en el tono que te dé la gana no nos confundamos yo decido hasta dónde llego con la gente porque al fin y al cabo yo estoy aquí para entretenerle el resto de las cosas es secundaria no estoy obligado a responder realmente no estoy obligado a responder comentarios ni yo ni ningún youtuber lo digo cuando veo un canales grandes que dicen este ya ni contesta acá en el comentario no está obligado su obligación es subir un vídeo entretenerte dejar los comentarios para que tú te exprese y si quiere contesta y si no no esa ya no forma parte de su trabajo y mucho menos en redes sociales yo en instagram si ya en youtube ya no estoy obligado en instagram en twitter en badú no estoy obligado a responder nada a nadie lo hago casi siempre luego descubrí que había una bandeja con solicitudes de chat pero súper ocultas porque encima luego le tenías que dar a otra pestaña que era en plan ver todo no sé qué filtrar no sé qué mira al final y tenía una tongada de mensaje hasta una pobre chica que me decían hola me puedes saludar y lleva ahí por lo menos un año pero son cosas de decisión personal el hecho de contestar o no contestar no estoy obligado a seguir a nadie tampoco de vuelta porque hay un montón de gente que me ha dicho te dejo de seguir en youtube porque no me sigues de vuelta en instagram o sea en serio o sea tú sigues a alguien porque te gusta vas a dejar de seguir tú a bueno a Winnie Houston no porque la pobre ya pero bueno vas a dejar de seguir tú a Britney Spears porque no te sigas de vuelta en instagram ay pero es que Britney Spears no te compare no no me comparo pero también es verdad que yo en instagram sigo a la gente que yo sé que tienen algo en común conmigo una suscriptora que de repente veo que en su papá pues eso es que me encanta a mí iniciarles el perfil a la gente que me habla y todo el rollo me encanta soy fan o sea fan lo digo ya de entrada no para nada malo simplemente para fichear y cuando veo que empiezan a coleccionar películas a coleccionar funcos que yo no tengo funcos pero me encanta ver que la gente compra funcos yo soy así que coleccionas música tiene algo en común conmigo videojuegos cualquier cosa pues me apetece seguirla pero eso no significa que a lo mejor a mí me apetezca estar todos los días viéndote galo para caballo en fin creo que le he pareado demasiado creo que les he saturado de quejas espero que no me lo tenga muy en cuenta necesitaba desahogarme y ustedes dirán pues chicos apaga el video y desahogate con tu pareja con tus amigos son cosas que de verdad creo que en esto si puedo empatizar más con ustedes porque están en el mundo me ven todos los días en este mundillo saben como me desenvuelvo pero también necesito que ustedes sepan esta cara oculta de o sea el detrás de cámara behind the scenes estos son los extras que voy a poner en el DVD de mi vida se imaginan y necesito que ustedes sepan lo que estoy pasando que a lo mejor estoy exagerando mucho porque estoy a dieta no ya les digo que esto no es ahora que llevo dos semanitas comiendo bastante verde en serio yo no sabía que existía tanta comida verde ni tanta variedad de legumbres ni de lechuga ni de leches lechuga y severo lechuga no se queda toma por culo la lechuga la lechuga y punto luego de repente alguien ve que estoy comiendo lechuga y me empieza vamos a ver en qué quedamos cuando hago deporte porque cuando no hago deporte porque no hago deporte ahora cuando hace deporte se meten con que ese deporte está sobrecargando la España ese deporte es para personas que ya tienen nada más popular además lo también hace deporte y luego con la comida cuando comes McDonald's pues mejor una ensaladita cuando te comes la ensaladita oye que la lechuga no te aporta nada que no hay hay otro que tiene macrobióticos macro fitness nos gusta y te empiezan a ir a cambiar déjame estar bastante tengo con no terminar el vídeo y sé que hay una tarrina de helado de queso y creo que lo otro es frambuesa no sé si es frambuesa o son arándanos del Mercadona y sé que está ahí y tiene como unos cachitos como más duro y no sé si serán galletas porque no lo he probado así que eso que están luego los terroristas que te quieren decir lo que tienes que comer y como lo tienes que comer y ahora tienes que al otro día no va una y me dice ya está ya me encendí ven la chispa la chispa y va hasta llorar y todo de la impotencia que tengo con muchas cosas que he pasado y que no puedo comentar porque como sigan por ese plan yo me voy por otro lado y no a youtube precisamente pero estaba cenándome el otro día me entró hambre de madrugada y comenté que me estaba comiendo dos mandarinas mandarinas por la noche porque eso te doy el fruto era lo más por culo la fruta es fruta de toda la vida ahora es mal una mandarina no tú te crees que la mandarina sabe a qué hora es chiquilla tú te crees que la mandarina está diciendo te voy a destruir el cuerpo para ser alquilado te vas a cagar no es un gremlin es una mandarina bueno dos y qué quieren que les diga yo entiendo que la gente normal bueno yo no soy yo no soy soquete pero yo entiendo que la gente con horarios y rutinas normales a las 9 está cenada y ya no comen nada más al día siguiente porque a partir de esas horas lo entiendo pero tened en cuenta que muchas veces hasta las 3 de la mañana para subir el vídeo que voy a estar desde las 9 de la noche hasta las 3 y media 4 de la mañana que me voy porque empiezo a responder comentarios antiguos con la cena en el estómago y no me voy a meter yo una mandarina para el cuerpo me voy a meter hasta un kilo si me da la gana sabes porque es que al final te hacen sentir mal hasta por comer bien no es que la fruta a partir de las 6 de la tarde yo le voy a poner un reloj a la mandarina pero le voy a poner la hora cubana sabes con 6 horas de atraso para poderme la comer a la hora que me dé la gana no te jode y esto que viene ahora estoy fatal yo creo que me faltan sales minerales señoras y señores gracias por haberme aguantado la chapa se ha llegado aquí que lo dudo porque este vídeo ha sido yo lo dije yo me tenía que desahogar dios os jodeis todos no tengo con quien desahogarme de esta manera y ustedes me van a entender porque ustedes están aquí día a día y ven lo que tengo que pasar por esta red social y muchas veces leen hasta los comentarios así que nada eso ha sido todo espero que te haya gustado que te suscribas si no lo estás ya ha llegado aquí por este vídeo que le dejas al like que lo compartas pero sobre todo necesito que hagas el favor de cuidarte que yo me estoy cuidando ahora bastante pero necesito que tú hagas lo mismo no a mi nivel pero que te cuides algo para que pueda ver mi siguiente vídeo ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina